Dios me negó las caritias de mi madre Se la llevó, no comprendo yo el porqué Madre querida, madre del alma ¿Por qué te fuiste, mi dulce madre del alto cielo? Donde tu mora, tu hijo te implora, tu bendición Música Destino cruel que mató mis ilusiones Se la llevó, no comprendo yo el porqué Madre querida, madre del alma ¿Por qué te fuiste, mi dulce madre del alto cielo? Donde tu mora, tu hijo te implora, tu bendición Música